¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixel y en un nuevo vídeo estamos aquí en SkyBlock y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo prepararse para el evento de National Mining. Vamos a comenzar hablando del evento de National Mining. Si nos vamos aquí, vamos a ver National Mining Month. ¿Qué nos da este National Mining Month? Pues bien, empieza cuando esté grabando esto en 16 horas y 28 minutos, hora española serían las 6 y algo de la mañana, hora española. Y dura el evento por 10 horas. Es bastante mala hora para España, Norteamérica, o sea, es una hora bastante malilla para partidos de todo el mundo, pero yo voy a jugarlo, así que intentaré traeros algo de contenido mañana. ¿Qué nos da este evento? Pues nos da doble de Mining Skill XP, o sea, conseguimos doble de experiencia picando, ¿vale? De la skill de picar. Conseguimos dobles drops de Mining, o sea, si cogemos, por ejemplo, diamantes, esmeraldas o cualquier otra cosa, cogemos dos, ¿vale? Doble. Y ítems, bonus ítems, o sea, como hemos visto, el mineral refinado. Y aún no sabemos más, dice ítems, plural. Por lo tanto, esperamos que haya más ítems, aparte del mineral refinado, ese que hemos visto. Ahora os enseñaré también un poco de lo que estoy hablando, ¿vale? Solo activo en islas públicas. Esto es importante. Todo esto no nos va a afectar en los minions, ¿vale? Ya que los minions no se colocan en una isla pública. Islas públicas son las Ticcaverns, el End, etc. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto solo en islas públicas, nada de islas privadas. Bien, si nos vamos al recipe book en Mining, podemos ver aquí que tenemos el armado de mineral y el mineral talismán, que se graftea con refinado mineral, que son minerales raros que se encuentran durante el final mining month. Esto es picando, pues nos encontraremos de estos, ¿vale? Entonces, hay más ítems de estos, ¿vale? No solo está refinado mineral, porque nos han dicho ítems en plural. Por lo tanto, podemos esperar más ítems. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para este evento? Pues bien, tenemos varias opciones. Si no tenéis Heist, ¿vale? Un pico con Heist o el Silverfish Pet, que te da Heist 3, el Miner Set sería vuestro aliado, por decirlo de manera, ya que te da Heist 2. Por lo tanto, está bastante bien. Para mi combo ideal sería usar la Lapis Armor, ¿vale? Está bastante mal encantada, más que nada porque es una Lapis Armor que tiene como un año de antigüedad. Por lo tanto, es una Lapis Armor bastante antigua y que antes pues se ponía Zorns en las armaduras. Bien, la Lapis Armor, ¿vale? Ya que te da en total 200 de bonus de experiencia picando ores, ¿vale? Por lo tanto, está bastante bien. Después, Picos. Tenemos dos opciones. O ir a por un Magnetic o ir a por un Fruitful, ¿vale? El Fruitful y Magnetic son los dos Reforged Stones que tenemos de minería, que son importantes para minería. El Fruitful se consigue con las Sonics, que se pueden comprar por 100 coins en el Miner Merchant. Y el Lapis Crystal se consiguen matando Lapis Zombies, ¿vale? Esto sería el mejor en los mejores encantamientos para poner a tu pico. 505, Esperiza 3, Fortuna 3, Lidinachuno, Telekinesis 1. ¿Qué nos da Magnetic? Eso en el TIC nos da un 12% de experiencia extra mientras picamos. Y Fruitful nos da una probabilidad de doble drops de un 3%. Después, ¿qué más cosas tenemos? El Pet. El Pet es una parte bastante importante. Y yo os diría que el Silverfish Pet sería el mejor Pet al que podréis ir. Ya que nos gustea nuestra experiencia de Mining a nivel 100 en un 25%. Y nos da el Hashtag 3 permanentemente. Por lo tanto, estamos picando siempre a tope. Después, es importante poner que le pongáis un Mining XP Boost. Ya que nos da un 40% de Pet XP por Mining, ¿vale? Por lo tanto, está bastante bien. Después, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Las pociones. Si yo tenemos una God Potion, ¿vale? La God Potion nos da los boosts de Mining de nivel 3, entre otras skills. Si yo tenemos una God Potion, iros a poner una Mining XP de nivel 3, ¿vale? Esta tengo nivel 2, pero bueno, de nivel 3, ¿vale? Pero lo suyo sería una God Potion para tenerlo todo ya a tope, ¿vale? Y después, ¿qué otra cosa necesitamos? Pues una Hardenet Diamond Armor, más que nada, para poder craftear la nueva armadura. Y una vez que tengamos la nueva armadura crafteada, usar esa armadura en vez de la Lapis o en vez de la de Miners, ¿vale? La nueva armadura, ¿qué nos da? Pues bien, si nos damos aquí a la Receive Book, podemos verlo que la nueva armadura, cada pieza de esta armadura nos da la habilidad de que automáticamente minemos 2 bloques extra que se encuentren cerca mientras minamos. En total serían 8 bloques que picamos que estén cerca, ¿vale? Por lo tanto, está muy bien. ¿Y qué nos da el Talisman? Pues el Talisman nos da incrementar la probabilidad de doble Drops de Ore en un 3%. Por lo tanto, está bastante bien todos estos nuevos armadura de Minería y el Talisman de Minería. Así que esas serían mis recomendaciones para tener en cuenta. Mi recomendación personal, ¿vale? Sería Fruitful, más Lapis Armor, más Silverfish Pet, más una God Potion y ya estaría, ¿vale? Luego es importante que tengas la Hardenet y eso para poder, pues eso, llevarla. Pero lo demás, pues, es bastante secundario. Si no tenéis, obviamente, las piezas de lápiz o alguna cosa así, pues la Minerx también os valdría perfectamente. Así que eso sería un poco todo por el vídeo de hoy. Recordad que el evento dura solo 10 horas, ¿vale? El mundo dura 24. Está viendo por el foro algunos movimientos que están pidiendo que se alargue a 24 horas, ya que la mayoría del mundo le pilla bastante mal la hora en la que se va a celebrar este evento. Ya que pilla clases en prácticamente todo el mundo. Así que eso, yo lo estaré jugando, ¿vale? Os traeré vídeo, lo que pasa que probablemente no pueda traeros vídeo justo durante el evento, ya que lo estaré jugando. Y como no, y como acabará como a las 4 de la tarde de la Española, más o menos. Entonces, va a ser mala hora para mí para grabar. Pero bueno, voy a ir grabando varias cosas durante el evento y os iré enseñando. Por lo tanto, la guía va a ser un poco complicado sacarla antes de que termine el evento. Así que intentaré tenerla preparada ya para cuando sea el siguiente evento de National Mining. Que será pues cuando se vuelva a votar a Cole o Foxy si tiene el evento ese. Una cosa, muchos no sabéis esto y es que Foxy no es el que da el evento de Minería, sino Foxy da eventos randoms. Foxy puede dar el Ritual Mitológico, el Fishing Festival o el evento de National Mining. El que da siempre National Mining es Cole, ¿vale? Tenedlo en cuenta eso, gente, ya que es distinto, ¿vale? También, cosa importante, os tengo que comentar. Están subiendo los precios de los diamantes, ¿vale? De los diamantes. Y ya sabéis que los diamantes es por de una manera una apuesta seguro. Nosotros ahora no tenemos diamantes ya que sabemos que tienen un precio estable. Lo que pasa que puede ser que durante este evento sea interesante vender diamantes, ¿vale? Han subido ya 1000 coins, suben muy poquito a poquito, pero yo creo que puede ser interesante estar atentos, ¿vale? Para tal vez comprar, ¿vale? Como veis han subido hasta 209.000. Yo estaría atento a cómo suben porque es un... Ya sabéis que es un poco como algo que está estabilizado, pero que es bastante importante que si sube, pues obviamente vender. Así que eso sería un poco todo por ahí. Espero estar muchísimo y nos vemos en el evento. Hasta otra. Adiós. Muchas gracias a Domin por cebollos y miembro de nivel restón. Gracias. Gracias.